En el campo de Marte del Fuerte Militar Atahualpa se desarrolló la ceremonia militar por motivo de la entrega de armas al personal de conscriptos de la LEVA 1993, segunda llamada. Ecuador permanecerá como tierra de un pueblo libre, digno y soberano, mientras sea hogar de guerreros. Ceremonia militar a realizarse en el campo de Marte del Fuerte Militar Atahualpa con motivo de la entrega de armas al personal de conscriptos pertenecientes a la LEVA 1993, segunda llamada. ¡Cantemos a la patria bella y grande! ¡Antiquia y pa'ores, gozando verdad! ¡Den una humanidad se va a propinar! ¡Den una humanidad se va a propinar! ¡Den una humanidad se va a propinar! ¡Den una humanidad! ¡Den una humanidad! Lectura de la orden general, mediante la cual se da el acta al personal de ciudadanos de la LEVA 1993, segunda llamada, en calidad de conscriptos. A solicitud de las unidades y previa verificación de datos, en consecuencia, darse de alta en calidad de conscriptos al siguiente personal de ciudadanos pertenecientes a la LEVA 1993, segunda llamada, con fecha 2 de junio de 2012, los mismos que cumplirán el servicio militar voluntario en los repartos del ejército ecuatoriano. Brigada Infantería número 13 Pichincha, 202 conscriptos. ¡Firma la orden, Luis Eduardo Santumpide, coronel de Estado en el conjunto, secretario general del ejército! ¡Conscriptos! ¡Al recibir este fusil en vuestras manos, habéis quedado armados soldados de la patria! ¡Vuestros pechos se sienten hinchidos de gozo y el orgullo aflora en vuestros corazones! ¡Al entregaros estas armas y incomprometeros a servirlos de ellas para la defensa del territorio nacional, de sus leyes e instituciones! Yo os pregunto, ¿prometéis ser dignos de ellas y no mancillar vuestro honor y decoro empleándolas en las luchas franticidas o en el servicio de mezquinos intereses? ¡Sí, prometemos!